Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños deseando tenerte Y no encuentro tu rostro por más que trato Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Y es que sobran tantos pasiones de que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Es que me niego a perderte, jamás, nunca verte Me niego a aceptar que el rostro ya se acabó Es que me niego a perderte, jamás, nunca verte Me niego a aceptar que el rostro ya se acabó No puedo asimilar que ya tú no estás sin ti nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste que no te puedo olvidar Tú me querías a tu manera, mi mente quisiera que otra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera que porque volviera daría lo que fuera Pero es que tú chica con ese piquete Sé que me olvidaste y en tus ojos lo que mienten Ahora pues no necesito sufrir el amor lo que se siente Te sacaré mi mente y eso será de repente Y es que me niego a perderte, jamás, nunca verte Me niego a aceptar que el rostro ya se acabó Es que me niego a perderte, jamás, nunca verte Me niego a aceptar que el rostro ya se acabó Me está matando la soledad, duele saber que ya no estás Quiero pensar que todo esto es mentira Y al llamarte contestarás, al llegar la noche te besarás Aún podemos intentar, no te alejes de mi vida Llorando de noche, muriendo de día, viviendo esta agonía No puedo entender que ya no seas mía El círculo se cierra y el dolor me entierra Qué difícil es vivir en esta guerra Me niego, aunque digas que estoy ciego Desde que te fuiste soy un andariego A todo compromiso tarde le llego distraído De tu foto no me despego Si tú eres mi vida, ¿por qué me liquida? Yo no provoque tu partida Necesito tu olor, necesito tu calor Necesito verte encima de mi ropa interior No quedan tus retratos de cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por temerte ¿Por qué vuelvas? Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso cuento más a mí Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón Sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho obrigado No, no No, 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 no No, no, no No, no, no Yo quiero repartirme un corazón No, no, no No, no, no No, no, no Ahora te digo goodbye Mucho obrigado Pa' ti ya no hay Tú me partiste el corazón Ay mi corazón, pero mi amor no hay problema No, no, ahora puedo regalar Un pedacito a cada negra, solo un pedacito Chao, chao, yo no sé hablar Muy bien, portugués, más quiero aprender Pretty boy, baby, daddy boy, baby, Maluma, baby Roncoñelo Cuando yo te vi, a mí se me paró El corazón me dejó de latir Quiero que estemos solos, por ti me descontrolo Discúlpame mi amor, por esta invitación Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más sencillo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine Vamos a dar un beso, que nunca se termine Si quieres algo serio, hay que ver mañana Si somos novios o somos pana Tranquila, hay que ver mañana Si te vuelvo a ver, se me vuelve a parar La respiración, por verte bailar Si tú sabes que te gusto, ¿por qué te haces la loca? Cuando yo te miro, te muerdo en la boca Yo solo quiero verte, bailando sin ropa En la misma cama, en la misma nota Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo Y si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más sencillo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine Vamos a dar un beso, que nunca se termine Si quieres algo serio, hay que ver mañana Si somos novios o somos pana Si somos novios o somos pana Tranquila, hay que ver mañana Si somos novios o somos pana Tranquila, hay que ver mañana Vacila, vacila que la vida va veloz Igual que tu ex, que era medio precoz Contigo siempre he hecho más de dos Te calientas sola, así ponente en defrost Yeah Tranquila, poco a poco me conoces Por ahora quiero verte en todas las poses Si me dejan, te lo hago hasta dentro del closet Ya que está caliente y todavía no son las doce Yeah Vacila que la vida es solo una A mí siempre para el corazón A ti se te hace una laguna Se llama después de la una Santa de día, diabla cuando crees la luna Yeah Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más así yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l file Vamos a darle un beso que nunca se termine Si quieres algo serio, hay que ver mañana Si somos novios o somos pana Tranquila, hay que ver mañana Si somos novios o somos nada Tranquila, hay que ver mañana Por amor se transforma Y se queda en el alma Por amor, por amor se perdona Si es por esa persona No hay errores que valgan Contigo soy más fuerte Porque a tu lado yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos Que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho, mi amor Hoy mi corazón te quiere cantar Con una y mil canciones Tengo algo que preguntarte Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo Si estamos juntos Es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Si sol y la tormenta También serás parte del camino Quiero estar contigo Con Dios te lo pido Cásate conmigo Cásate conmigo Me veo toda la vida contigo Seré tu marido Amante y mejor amigo Amante y mejor amigo Y de eso conmigo yo me testigo Siempre estás en mi mente Primera dama yo soy el presidente Pégate a mi mi corazón no te miente Dime que si con un abrazo muy fuerte Dime que si con un abrazo muy fuerte Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo Si estamos juntos Es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Si sol y la tormenta También serás parte del camino Quiero estar contigo Con Dios te lo pido Cásate conmigo Dime que si con un abrazo muy fuerte Cásate conmigo Dime que si con un abrazo muy fuerte Dime que si con un abrazo muy fuerte Contigo soy más fuerte Porque a tu lado yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos Que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho Mi amor Mi corazón te quiere cantar Con una y mil canciones Tengo algo que preguntarte Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo Si estamos juntos Cásate con el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Si sol y la tormenta También serás parte del camino Quiero estar contigo Con Dios te lo pido Cásate conmigo Mira Chano Chulo un poquito ahí el micrófono Le tengo que decir un par de cosas Que ella no quiere escuchar Solo por curiosidad Te tengo que preguntar Si me lo dejas o te lo vas a llevar No ves que lo tengo que usar Contigo y con otras más Prometí no volverlo a maltratar Oh no Perdona pero tengo mis motivos No, 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 no En el juego del amor Mucho he pedido Así es Así me convirtió al pasado Y prefiero hablarte claro Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver ¿Qué pasó bebé? ¿Que te iba a regalar qué? Ya llevo varios meses dándote lo que mereces Tres por la mañana y por la noche otras dos veces Parece que esto crece y crece Ojalá no olvides de pagar los intereses Te llegaste en el mejor momento Si digo lo contrario te estaría mintiendo Analizo y no concluyo Cada loco con lo suyo No te quedes sola, hombres hay de sobra Porque no te buscas quien te ama y te enamoras No te quedes sola, hombres hay de sobra Porque no te buscas quien te ama y te enamoras Yo no lo di, yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor, yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Perdona pero tengo mis motivos En el juego del amor, yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Dime lo, yo no lo di, yo no lo di, yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un mañanato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y que no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un mañanato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón, déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos pegamos los dos Déjame robarte el corazón, déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un mañanato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y que no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que no gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí su chalas Déjame robarte un beso que te enamore y que no te va a quedar Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que no gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí su chalas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Malumo, baby Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos años y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el parto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato Yo te acepto el trato Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El boom boom que te quema Ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contratos Y siempre que se va regresa a mí Infelices los cuatro No importa el que dirán Nos gusta así Y agrandamos el cuarto Y siempre que se va regresa a mí Infelices los cuatro No importa el que dirán Somos tal para cuatro Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas Si conmigo te quedas Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Vamos a ser felices, felices los cuatro Y siempre que se va Y siempre que se va regresa a mi Maluma baby No importa el que dirán No costa así Y siempre que se va regresa a mi El código secreto, baby No importa el que dirán No costa el paracuaje Así lo quiso el destino, mami Ya yo me cansé, no quiero hacer tu amante Te digo de mi parte Te digo de mi parte Que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro Como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo Él ni te sabe hablar Esta la hice bail Cuando la escuche quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal, lo sé y no me luce Todo es por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Y la novia siento tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Te encaliento más Mami, 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 te encaliento más Si tienes frío, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tu fantasía, nadie lo hace como yo. Si te viste bonita, él no te dice nada. Y a mí tú me gustas de así maquillar. Tú siempre a mí me dices que él te trata mal y eso lo tienes que acabar. Dime qué tú vas a hacer. A mí tengo la inquietud. Si quieres sufrir con él, eso lo decides tú. Que seas feliz con él, yo no te contestaré. Sé que me vas a llamar cuando me extrañe tu piel. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Dile al noviecito tuyo. Que con él te sientes fría. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Dile al noviecito tuyo. Que eres una porquería. Que tal la hice bailar. Cuando la escuche quiero estar ahí para ver. Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted. Tal vez suena un poco malo, lo sé y no me luce. Todo lo es por usted. Todo lo es por usted. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Dile al noviecito tuyo. Que con él te sientes fría. Que con él te sientes fría. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Dile al noviecito tuyo. Que eres una porquería. Porquería. Ten caliento más. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Yo sé que tú te sientes mía. Dile al noviecito tuyo. Que eres una porquería. N.I.C.K. Niki, 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 Jam. Saga White Black. La industria ing. Yo no quiero ser tu amante. Será la magia que tiene en tus ojos Y esos truquitos para enamorar. Tú me seduces a tu antojo Y de tu hechizo no puedo escapar Que ganas tengo de buscarte Y de volverte a besar Por más que traten de alejarte Baby, hoy conmigo tú te vas Yo solo quiero que confías en mí Y seas valiente, bebé Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo Siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios besas Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Señora de la poderosa Señora de la poderosa Mi supernova La que una sonrisa me roba Tremenda loba Solo un beso Solo un beso y calienta la alcoba Se me pega y me soba No se incomoda La baby es una pantera Yo soy su casa roba Escápate conmigo No hayan testigos Si te preguntan Dile que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso Tú quieres castigo Sabes que no te obligo Te deseo Siempre te lo digo Escápate conmigo Escápate conmigo Esta noche bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo Siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios besas Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Baby estamos con los poderes Ozuna Mi mente descontrola Y si la llamo Ella me dice que la busque Que esta sola Que no es tiempo Pero haciéndolo Se demora Si le fallo Que tranquilo Porque no se enamora Tranquila La vida conmigo Te la vacila Que no he visto otra baby De tu liga Esos besitos Que me dan ganas De amanecer contigo Todas las mañanas Escápate conmigo Esta noche bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo Tú sabes que conmigo Siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios besar Bebé Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Señorita bebé Señorita de sencillo Todos los vemos por ustedes Montepoderoso W Ozuna Tu la pareja Hola mi amor Vengo acompañado D.Y. 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 Uno de nosotros es de barrio fino, un tipo muy real Nos hubo una apuesta que ni te miremos que te va a robar El otro es medio loco, con veinte tatuajes y ese swing de calle Dímelo papi Y es un Lamborghini con labios salvajes, quiere impresionarte El tercero es un poeta, trae serenadas, brilla como el sol El chico de las poesías, atentamente tu servidor Milla y sensual, sobrenatural Uno de nosotros te tiene que conquistar Milla y sensual, sobrenatural Uno de nosotros te tiene que conquistar Quiero ser dueño de tu cama Tratarte como una dama Nosotras tenemos la fama Pero a mi nadie me gana Escúchame Romeo te habla bonito y Yankee tiene allá mil Yo te hago travesura mami hasta el amanecer Tengo lo que hace falta para hacerte enloquecer Por eso te pregunto si quieres ser mi mujer Con quien te vas Tengo la curiosidad Dime si soy yo Dame la oportunidad Yo seré un loquito pero puedo amarte Dime mamacita porque quiero llevarte Ella y sensual, sobrenatural Uno de nosotros te tiene que conquistar Y sensual, sobrenatural Uno de nosotros te tiene que conquistar Y si tú dejas que te invites Te doy lo que necesites Tenemos el ven como y es que conmigo nadie compite Me gusta que tienes pique No te me desubiques Si quieres una película, mami, yo tengo los tickets Si estás enfermita, te doy mi robito sin Conviértete en mi rusa, pónteme en media putin Ni que vuela como fin y río me vuelve a chata aquí Pero sigo siendo el mejor libra por libra en el ring Baby yo sé Que está difícil la decisión Reconoce Que aquí no hay liga, yo soy tu opción Yo sé que será mía Me tiro no pa' allá mi puntería Soy el mejor de esta trilogía Pero vente, cójate y ganas la lotería Y sensual Sobrenatural Uno de nosotros te tiene que conquistar Y sensual Sobrenatural Uno de nosotros te tiene que conquistar Oye Vina Sound of the hit makers in the building N.A.I.S.E.K.A. Golden Combination Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de tomar y dame Pues dame de eso que tienes Oye baby no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle y que ya no me quieres Ven y dímelo en la cara Pregúntame A quien tú quieras Mira te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves Nunca se sabe Un día digo que no, ya tengo que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un ego vizca Quieres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre esa es tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me vientas cuando tú te mueves Ese movimiento sexy siempre me entretiene Sabe manipularme Ven con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares, bólate esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído No vayas a enderezar lo que no sé torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntame A quien tú quieras Mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves Nunca se sabe Un día digo que no, ya creo que sí Yo soy un asoquista Con mi cuerpo un egoista Tienes puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Eh 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 Puro chantaje, siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje, vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Eh, 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 nadie, eh, 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 nadie, eh, 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 eh Right to right, baby, Shakira Maluma, pretty boy You're my baby loba, yeah Colombia, you feel me? Pretty boy Aquí estás, ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte ¿Cómo lo ibas a ver? ¿Qué te vería otra vez? Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Te hablo en serio, mai No estoy jugando Tanto tiempo pasa en nada Estas ganas no me aguanto Y aunque tú me esquives Yo te sigo deseando Dicen que tú eres peligrosa No le hago caso a esas cosas Dime qué está pasando Me tiene como un loco Soy un loco enamorado Quiero saber cuánto me vas a insistir Y hasta dónde llegarías por mí Siento mucho la espera Pero vale la pena Cuando te esté besando De la manera que te mueves así Yo te lo juro me voy a derreter Tú sabes que soy buena Por más que yo te esquive Me sigues deseando Tú me confundes No sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Enloquequequecer Yo no pido nada extraordinario Solo un hombre de verdad Que se tire por mí al barro Que cambie las bombillas Hasta que me lave el carro Quiero un tipo atento y cariñoso Pero que no sea muy celoso Que en la calle sea un príncipe Pero que en mi cama sea salvaje y peligroso Puedes pedir lo que quieras de mí Yo haría lo que fuera para ti Siento mucho la espera Pero vale la pena cuando te esté besando Yo estoy seguro que estoy hecha pa' ti Yo te lo juro no te haré sofrer Como te dije nena Por más que tú me esquives Te sigo deseando Tú me confundes No sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Y que vaya a enloquecer Aquí estás Ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte Si quiere darían que voy a quedar Ozunar Te pone una trampa Primero se deja querer Te le va hasta el cielo Y luego te deja caer Y me da una huella Donde quiera que pase, a veces buena, a veces mala Pregunta bien, le dice la rompecorazones Falsas ilusiones, no esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones, no esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Lesiona su nombre y el diablo se esconde Ve como un trofeo a todos los hombres Dice que te ama y es que algo se trama Te tiene dormido haciéndote la cama Todo lo que se propone ya lo consigue Quiere enamorar si no se decide Vete para el cielo y no hay que lo obligar Y es difícil que tú lo olvides Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engañó y aún no pierde la esperanza No Empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engañó y aún no pierde la esperanza No Le dice la rompecorazones Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones Me enamoró y ahora mi nora me dijo que estaba sola Le llamo lo insaciable que la cama me devora Hasta la mente me controla Te engañó y aún no pierde la esperanza No 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 Intenta pero su corazón no tranza Te engañó y aún no pierde la esperanza No Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Hey, hey Cristiedad Gaby Music D.Y. Ozuna Si quedaría Si quedaría ¿Qué? Ando buscando Pensando Encontrando una forma De ser contigo un par de horas Más que quiero hacerte mi señora Y no te preocupes Luego vemos si funciona Tú pasas Te miro Te miro Y te ves muy bien Eres la más sexy Lo sabes Dame ese cuerpito de una vez Vamos a divertirnos Que esta noche Va a pasarla bien Y es que no aguanto las ganas De hacerte mía Si te canso la monotonía Yo te daré todo lo que no te da Dime, dime, dime Si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato baby Pero sin ningún contrato Dime, dime, dime Si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato baby Pero sin ningún descanso Dime, dime, dime Si tú quieres andar conmigo No me importa, no me importa que seamos amigos No sé si crees en coincidencia Dime rápido que se me acaba la paciencia Hagamos el amor y deja atrás esa inocencia Vivamos la aventura que no tiene mucha ciencia, bebé Tú me tocas, yo te toco y la pasamos muy bien Si nos gustan unos días nos volvemos a ver A la misma hora y en el mismo lugar Tú y yo solito mami hasta el amanecer, ok? Dime, dime, dime Si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato baby Pero sin ningún contrato Dime, dime, dime Si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato baby Pero sin ningún descanso Me decide lo haces Ah, 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 ah Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Als tres god Si te sientes sola Llama a cualquier hora, toda mi vida te la pongo a tus pies No pidas permiso, solo ven conmigo, te subo al cielo y no te dejo caer Si te sientes sola, llama a cualquier hora, toda mi vida te la pongo a tus pies No pidas permiso, solo ven conmigo, te subo al cielo y no te dejo caer Dime, dime, dime si tu quieres andar conmigo Dime, si te quieres venirme a tu virgo No te importa, no me importa que seamos amigos Y si tu la ves, me dile vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad Díganme que está frío el corazón Desde que ella se marchó Necesito de su amor Pa' que sale de tu amor Y si tu la ves Me dile vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad Díganme que está frío el corazón Desde que ella se marchó Necesito de su amor Pa' que sale este dolor Pa' que sale este dolor Yo no funciono sin ella y recuerdo me atropella Se robó mi corazón, hay que hacer una querella Trato de borrar tu huella con un cigarro y una botella Tú eres la baby que me lleva a las estrellas Mi flan de coco Me pone visorioco Me pongo nervioso de solo a pesar que te cojo Iba guiándome y llamaste así por poco choco A mí tú no me engañas, tú eres loca con el loco Tú quieres que me humille Tú quieres que me arrodille Pero cuidado con el quille porque a la que te pille Con besos mojados haré que te maravilles No vayas tan tranquilo hasta que en el Ferrari te explique Si tú la ves Baby dile vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad Díganme que está frío el corazón Desde que ella se marchó Necesito de su amor Pa' que sale este dolor Pa' que sale este dolor Ahora una botella Es lo que ahoga el amor por ella La estoy buscando, ya quiero verla Estoy perdido y no sé qué hacer Y me ha dejado una huella Me paso hablándole a las estrellas Hay que le digan que yo sin ella Creo que voy a enloquecer Quisiera saber Que de una vez Porque de mí ella se fue Si un día la ve Pregúntele Si conmigo quiere volver Si conmigo quiere volver Si conmigo quiere volver Y si tú la ves Ven y dile que vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad Díganle que está frío el corazón Desde que ella se marchó Necesito de su amor Pa' que sale este dolor Pa' que sale este dolor Ecuador Yeah N.I.C.K Nicky, Nicky, Nicky Jam Con el Wisi Dos leyendas Haciendo música Saga White Black La Industria Inc Son esas ganas de sentirte cerca Al pronunciar tu nombre Cada segundo que no estás conmigo Es una eternidad Apareciste en mi vida Cuando yo estaba perdido Y me entregaste lo mejor de ti Sin pedir nada más Se me va la cabeza Si dices te quiero Te bajo la luna Te sueño despierto Por una caricia Sabes que me muero Y tu mente y la mía Están en sintonía Eres el motivo Que alegra mi vida Esa melodía Que rompe el silencio Ya está pasando Que esa carita divina Se ha vuelto mi medicina Y poco a poco Yo me estoy sanando Son esos labios Los que me tienen atado Como un loco enamorado Sin darme cuenta Ya me has conquistado Yo necesito tu remedio Porque estoy enfermo Me sube la fiebre Cuando no tengo tu cuerpo No sé qué me pasa Esto es un misterio Pero se me cura Con besitos en el cuello Señorita venga aquí Y deme esa receta Que me gusta a mí Y así convalecente No puedo vivir Si no es junto a ti Se me va la cabeza Si dices te quiero Te bajo la luna Tu sueño despierto Por una caricia Sabes que me muero Y tu mente y la mía Están en sintonía Eres el motivo Que alegra mi vida Esa melodía Que rompe el silencio Que está pasando Que esa carita divina Se ha vuelto mi medicina Y poco a poco Yo me estoy sanando Son esos labios Los que me tienen atado Como un loco enamorado Sin darme cuenta Ya me has conquistado Y es que me tienes loco Y estoy obsesionado Vivo en un mal de dudas Si no estás a mi lado Porque ella es mi primer amor Es tan inmenso como el sol Es tan grande que llena de vida Mi corazón Que está pasando Que esa carita divina Se ha vuelto mi medicina Y poco a poco Yo me estoy sanando Son esos labios Los que me tienen atado Como un loco enamorado Sin darme cuenta Ya me has conquistado Que está pasando Que esa carita divina Se ha vuelto mi medicina Y poco a poco Yo me estoy sanando Son esos labios Los que me tienen atado Como un loco enamorado Sin darme cuenta Ya me has conquistado Me pareció ver una linda gatita ¡Doblete! Me desperté En la sala de una casa ajena Y tropecé Con dos tacones y cuatro botellas Voy recordando La cosa sí que estuvo buena Y me encontré En el sofá con un par de morenas Pa' que seguir trabajando Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura Mañana es otra aventura Quizá el pasado me olvide de hoy Pa' que seguir trabajando Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura Mañana es otra aventura Quizá el pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos Y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen Si esta noche hay una fiesta Lelo Lelo Lai sudando Lelo Lelo Lai guayando Lelo Lelo Lai perriendo Lelo Lelo Lai vacilando Me levanto de la cama y la rumba me llama 24-7 en busca de una dama Se me olvida la fama Y el trago se derrama Y sigo guayando y bailando Hasta que los 10 se me inflama Yo sé que tú quieres Yo también quiero No pongo fero Quiero ser el primero Si me pidas un beso lo exagero Tú sabes ser vaquero El que anda con la cubana y el sombrero Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos Y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen Si esta noche hay una fiesta Lelo Lelo Lai sudando Lelo Lelo Lai guayando Lelo Lelo Lai perriendo Lelo 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 Lai vacilando Lelo Lelo Lai sudando Lelo Lelo Lai guayando Lelo Lelo Lai perriendo Lelo Lelo Lai vacilando Loco vacilón y tequila Mi comando hace pila Baby usted anda conmigo Así que tranquila A mi me fascina Como conmigo vacila Me mata tu cuerpo Y como completate de pilas Esto es una fiesta latina Todo el mundo para la piscina Y pinta a tus amigas Que esto nunca termina Pámonos para esquina Mami te ves y mira Me fascina Baby enséñame la rutina Seguí trabajando Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura Mañana es otra aventura Quizás pasado me olvide de hoy Porque seguí trabajando Yo sigo celebrando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!